¡No es el carajo! Saludos amigos y amigas Hoy estamos vistiéndonos de patria con mi suéter rojo mi sombrero a la pedra ya que no hay plata para comprar sombrero pintado mi bandera, saludo a todos los panameños que se encuentran navegando en esta ocasión 100% panameños hoy nos vamos fuera de series fuera de series, imagínense fuera de series porque vamos a hacer conciencia padres, familia, amigos, cuando estamos en tiempo libre como estoy yo tenemos que ayudar a nuestras esposas hoy les vamos a enseñar como se plancha una falda con bastante pliegue bienvenidos amigos saludo, un beso Panamá te amo Panamá siganme un beso Panamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!